Gracias. Gracias. Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Patrona Santísima Virgen de los Remedios, señor Reverendo Don Pedro y público asistente. En la tarde de hoy, día 22 de abril de 2018, uno de mis sueños por fin se ha hecho realidad. El que una de mis fotografías sea portada en una revista tan querida por toda Libreña y Breña. Y que ya por esta fecha estamos más de un impaciente esperando si ha venido para ir como la pólvora a comprarlo a la casa de hermandad. Que sin duda me refiero a nuestro programa. El programa. Con motivo del 7 de mayo en honor a nuestra madre remediadora. Ya que por excelencia es lo más grande que tenemos en nuestro pueblo. Cuando presenté esta fotografía, el pasado mes de diciembre, para participar en este concurso, de mi cabeza surgieron la típica al planeta debido a los nervios. Me gustará la gente. He hecho bien presentarla. Hoy se hubiera presentado otra diferente. Pero he de admitir que a la vez estaba bastante ilusionado por participar. Sobre todo por el amor y devoción tan grande que existe en mí hacia nuestra remediadora. Cuando nací a tarde del 14 de enero de 2018, estando en mi casa, sonó mi móvil sin esperar ninguna llamada. Lo cogí. Era Pepa, la presidenta de la hermandad, comunicándome que había quedado primero en el concurso. En ese momento, una gran dosis de alegría invadió mi entraña y no cabía de sí de la emoción que en ese momento tenía acumulada. Cogí una etapa de la Virgen, que tenía en mi dormitorio, la besé y le di las gracias. Para finalizar, ante todo, quiero dar un millón de gracias a toda esa persona que ha votado en esta fotografía. A mis padres, por aconsejarme de todo bien. A toda mi familia, amigos y a todas esas personas que de verdad se han alegrado. Y como no, a nuestra madre, la Virgen de los Remedios. Siempre estaré eternamente agradecido. Y desde aquí, hago un llamamiento para animar a toda esa gente para participar en este bonito concurso. Gracias a todas y a todas por escuchar esta palabra sacada de lo más profundo de mi corazón. Y que ¡Viva la quinta de los Remedios! ¡Viva!